Bueno, se van a desvelar. Vamos, Tommy, querido. Si está de verano o no, ¿eh? Ah, no, pero la gente se levanta a bailar, entonces. Sí, hay que parar, se va a bailar, hay que bailar. Regálame un momento solo para hablarte. ¡Ah, qué mal! Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Luciano, ven ahí. Ahí está. Te vim, no sé, como perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando con tu amor. No hay sentido esto, tu sueño despierto de haber suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján, que ahora que te veo en este lugar. Entiéndote contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos. ¡Vamos! Y que sea como tú, con esas fotos que enamoran. Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sea como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca te juro si no bastaría mi vida. ¡Una más! ¡Una más! ¡Suscríbete!